SENTIR FASCINACIÓN POR DELINCUENTES, ASESINOS, FIORADORES, Tiene un nombre, se llama Ibristofilia. Nadie sabe muy bien por qué algunas personas sienten atracción por los criminales. No eres la única. Casi todos los seres humanos sentimos cierta atracción por lo prohibido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá no hubieras nacido. Eres un error. Un padre terrible. Te odio. Tu padre te odia. Noah. Noah también te odia. Eres basura. Eres basura. Eres basura.